Que demoró no lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos saco provecho si no sos mi princesa ¿Qué onda gente? ¿Tú bien cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Geoconda Mi última canción, te la dejo en el display de acá arriba La tenés en la descripción, la tenés en Verti, espacio acá Anda a escucharla y después me contás qué onda, Emma Vale que sí, te estoy viendo por ahí Amigos, acabo de volver de Chile Estuve una semanita haciendo música, re contento Ahí fue un viaje totalmente laboral Y bueno, ya volví acá con la normalidad de las reacciones Me estoy poniendo al día Y ponerse al día es escuchar una de las canciones Que está tendencia en Chile Justamente de Jereclein con Draco Mafia Llamada Mi Bruja Producción de Atkiboyn y AXLR Así que vayamos de una pared a ver qué está pasando por acá Sé que esta canción, según lo que estuve chequeando Hay gente que no la pudo reaccionar Así que bueno, en caso de que no se pueda Por el motivo que sea, no hay problema Estarán viendo el video con algún objeto encima O lo que sea Recuerden que esto no es para monetizar el video Sino para poder ponerlo aunque sea Y que no te lo bloqueen todo el mundo Claramente la monetización, más allá de si se ve o no se ve el video Va para Jereclein, su equipo, para Draco Mafia y su equipo Vamos de una para ir a ver qué está pasando acá Mándale nomás A ver qué tenemos por acá Ok Ok, venimos de logo Amigos, esto tiene una pinta Perdón, pero tiene una pinta de que va a cambiar el género de la nada De la nada Tenemos acá una especie de trap medio oscuro Con una flautita de fondo Creo que está bueno, ¿no? La combi ahí justamente de Jereclein con Draco Mafia Lleva hacia ese lado Hablábamos de Load, ¿no? Tema ahí que estuvo a full De hecho, ayer en lo que es el programa de Tamo en vivo Con la Junta Plus Estuvimos ahí hablando con LeFly Y se habló del tema Load y demás Bueno, en el que Draco Mafia también está Que por cierto, ese tema en teoría está grabado hace bastante ¿No? Hace más de un año o algo así Tengo entendido Bien, sigamos escuchando por acá Que tenemos Qué bien, para mí posta, ¿eh? No la escuché ni nada Pero dudo mucho que se hacía toda la canción Para mí, ya, ya, ahora Cambia, cambia Algo cambia Algo cambia Sigamos Ok Ok Uh-huh Cambia Ok 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 Tiene su amiga estripe Yo su chure Su chica Sanita No es Calvin Klein Con el Jere Klein De la X6 Por OG Lejos por ley Che amigo, está bueno Está bueno Al final no cambió No cambió Me refería a que para mí Va a entrar capaz que como un reggaetón Pero está piola Está piola igual Y me sirve que un artista Como, bueno Contraco Mafia Jere Klein Que vienen de un presente muy copado Me sirve también que se junten Para hacer un Digamos un estilo Que no sea tan mainstream A lo que voy Por ahí yo si escucho esta canción así De entrada Digo bueno Capaz que es un reggaetón y demás Y de momento está bastante trap Toda la onda Hay un par ahí de De sonidos diferentes Parecía ser Algo medio minimalista Como medio Se sonó como un afro En algún momento Hay los golpes y demás Pero termina siendo un trap La flautita de fondo Épica Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando para sacar Nuevos temas de todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción Chau, nos vemos Chau, chau 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 Peso de flow Que te sacaste La mojito Destacar Solo una pa' Cuchula Despertamos No es la intimidad Ah, amigo Te juro que pensé Que en un momento Te juro que pensé Que digo Ya está Cayó Cayó el reggaetón acá Che, amigo Bueno, bueno Me gustó Me gustó Me gustó eso de la variedad De lo que estamos hablando Creo que el video Está bien con la temática Está hablando justamente De una piba De la bruja Y bueno Tenemos acá temática Con auto Con pibas Con, como diríamos Chile La mea mansión La mea casa Y bien Che Está piola esto Está piola esto Por cierto Ahora que estuve en Chile Esta semana Me di cuenta que Harry Klein Está muy pegado Me va a cagar en Argentina No suena también Pero claramente en Chile Suena una locura Pero me sorprendió En serio La otra vez que había ido En febrero Sonaba obviamente Pero como que No sentí que sonara Tanto como ahora Cuando fui O sea, literal De los autos que pasaban Había muchos con Greg Klein Muchos Opa ¿Están buenas a baterías Medias a saturadas? Filtradas Algo Amigos Estaba bueno del video Ay, la perfora f magistra Che, esta buena, amiga Me gustó Me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!